Porque si Dios ha hecho la luna y las estrellas, Martícan ha hecho la bala. El teatro se toma el distrito. A partir de este sábado 6 de abril, inician las rutas teatrales en Barranca Bermeja. Esto en el marco de las Fiestas del Sol, evento que contará con el talento de los actores y actrices de la ciudad. Para mí el teatro es belleza y pasión. El teatro es un acuerdo, un acuerdo en el que los espectadores se preparan, salen de su casa y van a una sala a ver una gran mentira contada por actores. Que está bien estructurada. Hacer teatro no es nada fácil. Tú bailas, el canto y yo he hecho teatro toda la vida. Para mí el teatro es mi vida. Barranca Bermeja vive el teatro. Barranca Bermeja vive el teatro. Barranca Bermeja vive el teatro. Este sábado 6 de abril, el Centro Cultural Horizonte abre sus puertas para el teatro. Con el colectivo Magdalenas y su obra Magdalenas, las mujeres y el río. El segundo grupo que se une a este evento será el Teatro Andante con su obra Psicosis, la cual se presentará el domingo 7 de abril en la Casa del Libro a partir de las 7 de la noche. Y no con vuelvo a recoger otra técnica en el fin. Este cepelín se incrustará en la superficie de la luna. A la espera de las próximas fechas para otras presentaciones de teatro en la ciudad, se espera que las familias barranqueñas asistan y gocen del teatro local, apoyando a los artistas que buscan entretenerlos con sus obras y gran talento.